Hola, me llamo Víctor Vila y soy el administrador de PortalCienciaYFicción.com Un portal comunidad en castellano dedicado a la ciencia ficción Hola, ¿cómo estáis? Bien. Hoy vamos a hablar de robots que tocan instrumentos y de inteligencias artificiales que componen música. ¡Vamos a ello! En 2004, Toyota nos sorprendió a todos presentando a un robot que tocaba la trompeta. El robot mide 1,20 metros y pesa 35 kilogramos. Además, dispone de un labio artificial capaz de comportarse como el de un trompetista de carne y hueso. A finales del 2007, Toyota Motor Corporation presentó nuevamente otro robot, esta vez capaz de tocar el violín. Si bien la capacidad del robot para tocar el violín es bastante llamativa, los desarrolladores dicen que todavía están trabajando para mejorar su flexibilidad de manos y brazos para que tenga aplicaciones más grandes. Toyota no planea crear una orquesta completa de robots. Estos son los pasos previos para el diseño de robots que podrían ayudar a las personas necesitadas, en particular a las personas mayores o discapacitadas, a realizar tareas comunes sin la ayuda de otra persona. Vale, en esta ocasión no se trata de un robot, pero me ha parecido interesante el vídeo de esta mujer sin brazo tocando el violín. Bien, volvamos con los robots. Teotrónico es un androide de parecido inicial al robot de cortocircuito, que después de presentarse por primera vez en 2007, ha ido adquiriendo una forma más humanoide, con un estilo que ahora recuerda a los personajes de las películas de Tim Burton. Dispone de un software que le permite mantener ciertas conversaciones, aunque la característica que llama más la atención es que con la inestimable ayuda de sus 19 dedos puede tocar el piano e interpretar melodías de todo tipo. Kmel Robotics han utilizado varios drones para formar una banda de música. La primera canción tocada por esta peculiar banda de drones es una composición que combina a Siavlo Zaratustra, seguida de la canción navideña Carol of the Bells, y cerrando con el himno de los Estados Unidos. Música 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 Gracias por ver el video Los autómatas no solo dirigen orquestas, como Asimo, recordad, sino que además pueden formar una banda y tocar sus instrumentos. Automática es la nueva canción del músico Nigel Stanford, que nos muestra como un conjunto de robots de brazos industriales programados pueden tocar una canción. Nigel programó a cada uno de los robots reales para que emularan la secuencia de ejecución de sus instrumentos. ¡Gracias! Bueno, aquí se le ha ido un poco la olla, cosas del videoclip, pero insisto en que los brazos robóticos realmente tocan música. La cantante Taryn Southern está usando Ampere, un compositor y productor artificial e inteligente para desarrollar su primer disco. No se trata de dejar que la máquina haga todo el trabajo. Como ella explica, el proceso consiste en ingresar ciertos parámetros. Luego, Ampere saca una base musical que el artista puede manipular de diferentes formas. Más independiente es una inteligencia artificial llamada Flow Machines, creada por Sony, capaz de componer canciones autónomamente. Le dieron datos de 13.000 canciones y le dijeron que armara algo con el estilo de los Beatles. El resultado fue Daddy's Car. La máquina armó íntegramente la melodía de forma autónoma, pero necesitó de una mano humana para hacer los toques finales y escribir la letra. Z-Machines es un trío de máquinas japonesas creadas en la Universidad de Tokio, capaces de interpretar música. Match es el guitarra, un virtuoso de 78 dedos, melena de cables, dos guitarras y doce púas. Ashura toca la batería con 22 baquetas simultáneas y Cosmo es capaz de tocar los teclados mediante un láser proyectado desde sus ojos. El primer álbum del grupo Fox formado por dos robots llamados Compressorhead es del 2017 y contiene 15 canciones que fueron compuestas exclusivamente para ser ejecutadas por los robots. John Wright escribió las canciones que solo pueden ser interpretadas por seres artificiales. Este grupo cuenta actualmente con seis integrantes y la voz del robot cantante llamado Mega Watson es la del mismo John Wright. La verdad es que suenan bastante bien. Bueno, hay más ejemplos de robots e inteligencias artificiales que han incursionado en la música, pero lo dejo aquí por hoy. Veremos cada vez más bandas musicales robóticas y despertarán tanta fascinación como Miku Hatsune, que por cierto podría haberle dedicado unas líneas, pero ya he hablado antes mucho de ella. Pues nada más por hoy y nos vemos próximamente. Si te ha gustado el vídeo puedes suscribirte o hacer una visita a nuestro web. Me despido y recordad, futuro es ahora. ¡Suscríbete al canal!